Mañana miércoles 24 de junio a las 20 horas se reúne el Consejo Deliberante en sesión ordinaria para dar tratamiento al siguiente orden del día. Tema, cartas de vecinos. La sesión se llevará a cabo en la sala del Consejo Deliberante, procediendo a cumplir con los protocolos de distanciamiento social, por lo que no se recibirá público. Firma la convocatoria la presidenta Sandra Villafanie. Ante la consulta, desde la Secretaría indicaron que hay unas 30 misivas enviadas por vecinos que esperan ser leídas en la jornada de mañana.